Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de aquí a Juguetes, vuestro canal de Juguetes y Diversión Creatures Depredadores Polares Esta es la nueva colección de Creaturex Mirad amiguitos En cada sobre hay un minibook, un depredador y la ficha del depredador Encuentro los que cambian de color, encuentro los que brillan en la oscuridad Venga amiguitos, vamos a abrirlos ya Vamos a ver Que depredador polar nos entera En cada sobre hay un minibook y un depredador con su ficha Luego vamos a ver el libro de los Creaturex, depredadores polares Venga amiguitos, vamos a verlo ya Vamos a ver que depredador nos entera Ahí vas Si parece que es un buey Es el buey almizclero Mirad amiguitos, parece que está muy enfadado Aquí podemos ver como tiene nieve Aquí podemos ver como tiene nieve Y mirad amiguitos, tiene bolitas sorbit Chulo Venga amiguitos, vamos a ver algunas curiosidades de este buey Aquí está la imagen en grande Aquí está la imagen en grande Que tiene una glándula que tiene una glándula que segrega a la smircle Es un símbolo del mundo subpolar Superviviente de la era glacial Cuando se encontraba en todo el norte del mundo Mientras que ahora solo se encuentra en las regiones más frías de la tierra Dato curioso Tanto el macho como la hembra presentan los largos cuernos curvos Mirad amiguitos, que enfadado este buey almizclero Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a coger otro sobrecito Criaturex, depredadores polares Venga amiguitos, vamos a ver que criatura nos entrará en este sobre Mirad amiguitos Es la foca leopardo Aquí está la foca leopardo Mirad, parece que está muy enfadada Aquí podemos ver las bolitas sorbiz ¡Qué chula esta foca! Aquí está la imagen de la foca leopardo Mirad Foca leopardo La que vive la foca leopardo le debe su nombre a las manchas de su manto Que recuerdan a las de un leopardo Su cabeza tiene forma plana, como la de un reptil Es el auténtico superdepredador de la cártida Su tamaño es importante, pudiendo alcanzar los 400 kilos Por esta razón, su único enemigo natural es la orca Criaturex, depredadores polares Vamos a ver que otro creaturex nos va a entrar Venga amiguitos, vamos a abrir este otro sobre Mirad amiguitos Parece una ballena Y esto de aquí es el cachalote Mirad, qué chulo, el cachalote con estas bolitas sorbiz Aquí podemos ver este cachalote Muy chulo Da un poco de miedo Aquí está la imagen del cachalote Mirad amiguitos El cachalote es uno de los más grandes cetáceos que existen, con hasta 18 metros de longitud. Se caracteriza por su enorme cabeza, sobre todo el macho. Caza incluso más de 100 metros de profundidad, permaneciendo bajo el agua durante mucho tiempo. En la superficie es capaz de nadar a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Noto curioso, tiene el cerebro más pesado entre los mamíferos. Venga amiguitos, vamos a ver otro sobrecito. Depredadores polares, criaturex, depredadores polares. A ver, a ver, que depredador polar nos entra. ¡Mirad amiguitos, es un pingüino! Este es el pingüino común. Aquí podemos ver a este pingüino, que parece que está muy enfadado. Vamos a verle las bolitas sorbis. Mirad amiguitos, casi me llevan las bolitas sorbis. Si, si, si. Vamos a dejar aquí a este pingüino. Y mirad amiguitos, esto de aquí es la foto del pingüino. Pingüino común El pingüino vive en la Antártida Una de sus principales características es la posición erecta que puede tomar con su cuerpo Se trata de un animal social que se reúne en colonias más o menos numerosas Y tiende a formar parejas estables Es muy hábil como nadador y como pescador submarino Vamos a dejar aquí este pingüino Venga amiguitos, vamos a ir, vamos a ver otro criaturex, depredadores polares A ver, a ver, depredadores polares Que depredador nos entra Mirad amiguitos, ¿y este quién será? Esto de aquí es la beluga Aquí tenemos la beluga marina Mirad, que chula esta beluga Esta beluga, que chula es Mirad amiguitos, aquí están sus bolitas Orbeez Mirad, que boca tiene Vamos a ver su imagen Mirad amiguitos, que chula esta beluga 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 La beluga, también conocida como ballena blanca, se encuentra en las aguas del círculo polar ártico El color de su piel es blanco o amarillento Es un animal muy sociable, que forma grupos que pueden ser muy numerosos Llegando a algunos casos a contar incluso miles de ejemplares Según algunos estudios científicos, remonta las aguas de los grandes ríos en busca de salmones Dato curioso, sus mayores enemigos son el oso polar y la orca Venga amiguitos, criaturex, depredadores polares Vamos a ver, que criaturex nos entra Que depredador Mirad amiguitos Aquí veis al pingüino emperador Mirad amiguitos, que chulo Estos pingüinos emperadores que nos han entrado Pingüino emperador El pingüino emperador tiene un tamaño considerable Puede medir más de un metro de altura Por esa razón, es el más grande de todos los pingüinos De los que existen de 18 especies Vive la Antártida De la que se ha convertido en el símbolo indiscutido Y donde las temperaturas pueden alcanzar los menos de 60 grados Durante el gélido invierno, sigue viviendo al aire libre sobre el hielo Y como dato curioso, es un animal social que forma grandes y nutridas colonias Criaturex, depredadores polares Venga amiguitos, vamos a ver que criaturex nos entra Mirad amiguitos, parece una foca Aquí podemos ver al elefante marino Mirad amiguitos, que chulo este elefante marino Aquí podemos ver su boca Que tiene dos dientes Mirad amiguitos, aquí están sus bolitas sorbis Y wow, mira su cola Venga amiguitos, vamos a ver su imagen Aquí podemos ver este elefante marino Elefante marino El elefante marino le debe su nombre No solo a su considerable envergadura Sino también a una especie de corta y maciza trompa De la que está dotado Que le permite emitir fuertes rúgidos Vivo en las aguas de alrededor de la Antártida Las hembras, aunque son más pequeñas que los machos Son capaces de realizar viajes larguísimos Dato curioso, sus rúgidos sirven para mantener alejados a los rivales de su territorio Criatures, depredadores polares Venga amiguitos, vamos a ver que criatures nos entra Mirad amiguitos, este lobo Que diga este zorro Este de aquí es el zorro del Ártico Mirad que chulo Aquí podemos ver a este zorro con esta colita tan larga Mirad amiguitos, la boca, está llena de dientes Aquí podemos ver las bolitas sorbis Venga amiguitos, vamos a ver su imagen Mirad amiguitos, esta es la imagen del lobo, del zorro Zorro Ártico El zorro Ártico es un animal increíblemente resistente Capaz de aguantar las frías temperaturas de las regiones árticas Para sobrevivir en la nieve Vive en madrigueras o túneles Su manto blanco le permite camuflarse en la nieve para acechar a sus presas Es muy inteligente y astuto Por lo que logra cazar una gran variedad de animales Dato curioso Tiene muy desarrollados el oído, el olfato y la vista Criaturas, depredadores polares, vamos a ver qué criaturas que nos entra ¿Quién será? Mirad amiguitos Esto de aquí es la morsa Mirad qué colmillos tan grandes tiene Aquí podemos ver esta morsa Que tiene muchísimos puntitos marrones Aquí podemos ver su cola Mirad qué chula Esta morsa Aquí están Sus bolitas service Qué chula esta morsa Vamos a coger Vamos a ver Cómo es la morsa Mirad amiguitos Así es Vamos a leer algunas de las curiosidades Morsa La morsa tiene un bigote rígido Y orejas que no están visibles La piel prácticamente desnuda Y dos colmillos largos y prominentes Vive en las gélidas aguas del círculo polar ártico Debido a su gran tamaño y a sus colmillos Solo tiene dos enemigos naturales El oso blanco y la orca Sin embargo No presenta una presa frecuente Para ninguno de los dos Dato curioso Usa los colmillos Sobre todo para arma contra sus adversarios Venga amiguitos Vamos a coger otro cráculo Depredadores solares Vamos a ver Qué depredador nos entra Venga amiguitos ¿Quién nos entrará? Mirad ¿Y este quién será? Aquí está el tiburón de Groenlandia ¡Mirad la oscuridad! Aquí podemos ver su boca Que parece que no tiene ni un solo colmillo Aquí están sus bolitas sorbis Mirad amiguitos Es muy largo Tiene más puntitos ¡Wow! ¡Qué chulo! Venga amiguitos Vamos a ver este tiburón de Groenlandia ¡Mirad! ¡Qué chula la imagen! Tiburón de Groenlandia El tiburón de Groenlandia Es entre todos los animales El que se adentra En las aguas más frías Alcanzando incluso Las regiones polares árticas Respecto a su longitud Se han documentado casos de ejemplares muy pequeños De 40 centímetros Y otros especialmente grandes Más de 6 metros Comparables al tiburón blanco Se alimenta de peces y de carroña Dato curioso Su carne es venenosa Capaz de provocar efectos similares A los de una gran borrachera ¡Mirad amiguitos! ¡Esto es el búho Nival! Aquí podemos ver al búho Nival Que brilla en la oscuridad ¡Mirad! ¡Qué chulo este búho! Aquí están sus alas Que son muy grandes ¡Mirad amiguitos! Estas ganas ¡Qué chulas son! Vamos a ver Sus bolitas ¡Mirad amiguitos! ¡Mirad amiguitos! ¡Mirad amiguitos! ¡Mirad amiguitos! Vamos a dejar aquí al búho Nival Que veía la oscuridad Y vamos a ver Sus curiosidades Búho Aníbal Mirad que chula la imagen El búho Aníbal, también conocido como búho de las nieves, es un elegante ave que vive en ambientes fríos Su color es blanco y sobre su rostro destaca sus pequeños pero brillantes ojos amarillos A pesar de ser una rapaz monturna, también está activa durante el día Cuando su presa sale de la madriguera se abalanza sobre ella, partiéndole la columna vertebral con sus garas Dato curioso, habitualmente vive en la fría funda ártica ¡Gracias! ¡Gracias! Venga amiguitos, vamos a continuar con depredadores polares A ver que criaturex nos entra, a ver que criaturex nos entra ¡Mirad amiguitos! ¡Es el oso polar! Aquí tenemos a este oso polar Parece que tiene la espalda cubierta de hielo Vamos a ver aquí sus bolitas sorbis ¡Mirad que chulo! Este oso polar Aquí podemos ver ¡Qué chulo! Este oso polar Venga amiguitos, vamos a ver la imagen del oso polar Aquí tenemos la imagen del oso polar ¡Mirad como está caminando sobre hielo! Oso polar El oso polar, también conocido como oso blanco, vive en el polo norte, entre los hielos Y tiene un tamaño considerable Puede llegar a pesar hasta 750 kilos Para evitar que se hunda en la nieve Sus patas son muy anchas Es un animal solitario Un excelente nadador Incluso en las grandes distancias Dato curioso En la naturaleza tiene pocos enemigos La auténtica amenaza para él es el ser humano Bueno amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo de criaturas repredadores Aquí tenemos la colección ¡Adiós amiguitos! Ya sabéis que tenéis más vídeos de animales blanditos en mi canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!